Hola, 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 buenas noches a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este en vivo, bienvenidos, bienvenidos, vamos a saludarlos un rato, y a platicar un rato con todos ustedes, ¿sale? Bienvenidos al en vivo, es Johnny Catalán, salud viejón, saluditos al compa Johnny Catalán, de Timendoza, Pulido, hola, buenas noches amigos, saludos, dice saluditos, buenas noches, vamos a esperar que se conecte la gente para platicar con todos ustedes, ¿sale? Conchita Arbizu, bienvenida, saluditos, Daniela González Espino, dice hola, hola, saluditos, Daniela González Espino, ya llegó la fan de Bueso Colorado, aquí, la número uno, la Gloria ZP, la que siempre me pone sus malos comentarios, bienvenida a Montes Meris, dice, ya llegué, te van a, te van a regañar, te van a regañar, Conchita Arbizu de salud, mi Judas, hola, Conchita Arbizu, saluditos, ¿cómo andamos, Conchita? ¿cómo estamos, cómo vamos? A ver, acá, voy acá, a silenciar esto, quita regreso, eh, a la luz, verme un poquito, verme un poquito, verme un poquito, verme un poquito, ahí está, ahí voy, ahí voy, algo aquí concesa a la luz, andaba acá, hijo de, hijo de, hijo de, hijo de, yo andaba tumbando mi té, me hice un tecito, me hice un tecito ahorita, pero andaba tumbando, este, es que ando un poquito, jafónico, y que me hago mi tecito de canela, ¿cómo ves? ¿por qué te arriesga, Montes Meris, te regaña nada? Leticia Rodríguez, dice hola, Freddy, hola, saluditos, bienvenida señora, fíjense, esto se va a poner bueno, este, esta señora que acabo de saludar, esa señora, ella salió mal con mi hermano José, como en el 2005, no, como en el 2015, parece, yo ni en cuenta que estuviera yo acá, yo llegué hace dos años, y él dijo que todo lo que le ha pasado con la gente que ha salido mal, es porque, que es que porque, este, ahora que llegué yo, está bueno, voy a esperar que se enfrí un poquito, que está muy caliente, por lo que le tomé así, ya mañana a trabajar, dice Conchita Arvizo, que bueno, que bueno, amado, guerra, dice, saludos, compa, patas peludas, ¿cómo anda viejón? Al cien viejón, ¿y usted cómo anda? Gracias Conchita por apoyar, gracias, gracias, así es que, fíjense, ya no le voy a contestar, dice Montes Meris, oh, está bien, está bien, porque luego te va a regañar, porque me estás apoyando aquí, fíjense, Laurita Vélez, dice, que apoyando, gracias, Laurita, bienvenida al en vivo, gracias, gracias, a ver, anote todo, fíjense, lo primerito que les voy a decir, yo sé que las que lo apoyan a él, yo sé que las que lo apoyan a él, no las hacen entender, pero si han checado todos mis en vivos, que yo he hecho es solo para saludarlos, y leer sus comentarios, ya entre lo que me comentan, me hacen una pregunta, ya empiezo yo a platicar con ustedes, les empiezo a contestar los comentarios, todos los en vivos que he hecho es para eso, y para invitarlos como al nuevo corral, que estuvimos el sábado allá, de Santana, California, y así, Gina Mendoza Esquivel, dice, hola, 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 saluditos, Irma Barajas, bienvenida, saludos, saludos desde Irapuato, dice Luz María Silva Aguirre, saluditos hasta Irapuato, y ya ven que él, hoy, no sé si se dieron cuenta, porque a mí me aparecieron unos TikTok, donde él dijo todo eso, y pues, yo anoté todo, anoté todo aquí en el otro teléfono, para que no se me pueda, fuera a olvidar lo que, sobre lo que comentó, este, fíjense, lo primerito, de que ven que en estos días, yo solamente saludarlos, los he saludado, no he, yo he, no le he tirado yo, ni quererlo hacer quedar mal, yo al contrario, ya ven que yo le mandé unos mensajes, y esos mensajes son para, para ver si, a ver si él sabía ya, eh, monetizar el TikTok, de que, porque mucha gente solamente piensa que se, que te dan nada más regalos, no, pero, yo ya, como el TikTok, lo, 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 moneticé, y pues, quería ayudarle, pues, si él no sabía, pues, era una pregunta, para si no sabía yo decirle cómo, y para estar bien con él, pero en lugar de que él quiere estar conmigo, pues, ya ven cómo se pone a, a decir ahí cosas de mí, y uno en cuenta, de querer pelear, Mary, Mary Chuy González, dice, hola, hola, saluditos, Amalia Avilés, dice, saludos y bendiciones, Freddy, gracias, igualmente, por usted, Regia Plata, dice, saludos y bendiciones, gracias, igualmente, Teresa Farías, dice, hola, Freddy, saludos, hola, bienvenida, Marta César Vázquez, bienvenida también, fíjense, lo anoté todo, anoté todo, para, de lo que dijo él, para que no se me vaya a olvidar, y estar, eh, al leer ahorita aquí, al ver, me voy a acordar, de lo que dijo, y voy a contestar yo nada más, sin tirarle, Irene García también, ah, también dijo eso, ya, saludos, carnal, desde Nor Carolina, yo sí te apoyo, dice Rufino, amado, gracias, viejón, saluditos, bienvenidos a los que están llegando a esta página nueva de Freddy Torres Secudas, es la que voy a estar usando ya, la de Freddy Torres baterista, tengo un problema, y la desactivé, la desactivé, este, ahorita, doña Leticia, a quien nos está viendo, ahorita le voy a, a decir que nos prenda la cámara, que mande la solicitud, esta señora, es del emperador azteca, de Washington, ella salió mal, con mi hermano, como en el 2015, yo todavía no llegaba a Estados Unidos, y dicen, él dice que, que con la gente que le tira a él, y que ha salido mal, eh, me quiere culpar a mí, pero no, yo sé que yo no soy culpable, eh, en el 2015 yo no estaba, yo estaba en Michoacán, este, también salió mal, eh, con, eh, los de, como se llama, Mariscos, los primos de Sacramento, la señora ahí, cuando fui yo a tocar ahí, me saludó, y dijo, no, tú, pues tú si me caes bien, discúlpame lo que te voy a decir, pero, tu hermano no me cae bien, salí mal con él, de una vez que se presentó aquí, bueno, y yo, cuando salió mal él con ella, con esa persona de, de, de allí, de los, de los Mariscos, los primos, yo todavía ni llegaba, ahí mismo que me va a echar la culpa también, y salió mal con la señora de la emperadora azteca, y aquí nos está viendo ahorita lo bueno que se metió a vernos, se metió a vernos, y ahorita la voy a invitar a que entre al en vivo, le voy a aceptar su, su solicitud, nada más espéreme un poquito señora, espéreme un poquito, para leer aquí, y comentarles sobre esto, Brenda Villaruel, saluditos, échale ganas, dice Isamare, claro que sí, Isamare, saludos, en qué año llegaste, dice Martínez Adolfo, yo apenas para, en este, en este mes, en este mes, a finales de este mes, cumplo los dos años que llegué aquí a Estados Unidos, en, la verdad, este, fíjense que a pesar de que están, a la vez pasan, han pasado cosas malas, ya ven, ya ven que en la agrupación se ha salido uno, entra otro, y así han pasado, pero así pasan todas las agrupaciones, bueno, lo importante es que estamos bien con salud, y está cayendo mucho trabajo, hoy, hoy, se agregó otra fecha al contrato de Grupo Sin Prejuicio, gracias a Dios, y gracias a ustedes, este, y es aquí a una, como una hora y cuarenta minutos de lejos, una fiesta privada, pero ya el señor, ya mandó luego, luego, 1500 para apartar el grupo, luego, luego, depósito, ya está esa fecha también, la, a ver, se me hace que aquí la anoté, aquí anoté la fecha, fue en aquel, fue en aquel teléfono, la anoté, pero también la voy a anotar aquí, ahorita la voy a anotar, también, en la verdad, todos, yo y mis compañeros tenemos que tener las fechas anotadas, para saber, y así ya, pues, si los invita a algún otro grupo, que les echen la mano, pues, no se comprometan, pero sí, ese, ese no es el teléfono que guardé, que guardé, es, este, la fecha, a ver, qué bueno, Freddy, felicidades, Marila Pérez, gracias, Marila Pérez, sí, Luis Antonio Cruz, no, no me interesa contestarle a esas gentes a mí, lo que quieren es seguidores, yo no me interesa contestarle a gente que sé que lo que quieren es seguidores, a mi hermano, sí me conviene contestarle, para que digo que no hay que ser realistas, a él sí, Marta Rivas, saluditos Marta Rivas, la demás gente que hable de mí, no les voy a contestar yo nada, lo hacen para agarrar seguidores, yo de hecho, no, este, no voy a contestarles a ni uno más, lo hacen para eso nada más, los voy a juzgar yo, ellos que inventen de mí lo que quieran, que inventen de mí lo que quieran, Marta C. Cervantes, muy bien Freddy, vienen aún más, sí, están, hable y hable, hable y hable, estamos contigo, dice Conchita Arviso, gracias Conchita Arviso, ahí les va a decir, dice, ah, aquí lo noté, para que no se me olvide, que yo quería hacer el mismo contenido que él, dijo en San Vivo, ahí le va la contestación hacia él, sin insultarlo y sin tirarle, solamente voy a contestar sobre eso, que, a ver, ustedes díganme, si yo estaba tocando con él, ¿por qué me va a prohibir o por qué le va a molestar que yo grave, si yo estoy trabajando en ese momento, yo soy dueño de mi vida? El Arre Hernández, el viernes se presentó en Modesto, California, y fui, me vio, me saludó, hey, súbite, que me ve y que me saluda, me saludó y que me, dice que me suba, me subí a su escenario, de hecho, no he subido el video, no lo he subido, porque, la verdad, no toqué con ellos, si me invitaron, gracias, allá, al viejón, al baterista, a que me tocaron las rolas, pero, yo andaba pisteando, y, y luego, pura tequilita, ya me sentía, me nototadillo, dije, no, mejor, nomás, me sentía justo ahí, saludando a Larra Hernández, y ahí, bailando, ahí, con ellos, arriba, y les senté un ratillo, ahí, y han tonado, así, bien alegre, nomás, ahí, y, 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 fíjense, y me estaban grabando, Larra Hernández, no va a decirme, yo tengo el número, lo estoy platicando con el baterista, ahorita no, a lo mejor, me marca, le dije que me marcara, que cuando estuviera con Larra Hernández, para saludarlo al viejón, este, y él no me va a decir, en ese ratito vio que yo les di el teléfono, para que me grabaran a una persona, el mío, aparte, más gente que nos estaba grabando ahí, él no me iba a decir, no, Copa Freddy, mejor bájate, me vas a robar mi contenido, este es contenido mío, esta es mi presentación, verdad que no, y mucha gente habla mal de Larra, y que es, que es malo, que es gacho, que no sé qué, no, bueno, conmigo se portó bien, a todo dar el viejón, les digo que a nadie me invitó, ni a las mujeres se invitó al escenario, a mí me invitó el viejón, y se lo agradezco, y a sus músicos, que me invitó ahí, y luego, luego, me recibió, en el video se ve, con un saludo y un abrazo, y luego, luego, me ofreció de su, de su tequila el viejón, así me recibió el viejón, y me da ganas de mañana subir ese video aquí a la página de Freddy Torres, el juez, de todos los videos que suba, ya ven que los series de todos me van a criticar, y pues, mucha gente me vio, a lo mejor, muchos de ustedes me vieron en TikTok, que hicieron la gente, o que, o subieron videos, grabaron en vivo, de todos me vieron, y la gente que estaba ahí, de todos me vio lo que estaba, lo que estaba haciendo yo arriba, nomás, me subí saludándole, y ahí siguieron ese rollo bailando, a los músicos y a él, me arrimó el micrófono para que me echara un gritito, y dándole un pegue, fue, ahí andaba alegre con él, y este, no le hagas caso a tu hermano, tú sigue tu camino, y te hará súper bien, es Antonio Rosas, sí viejón, sí, nada más no le estoy haciendo caso, solamente estoy contestando lo que él dijo, porque, la gente va a decir, ¿por qué no contestas?, ¿por qué te quedas callado?, bueno, y pues a mí me conviene, ¿verdad?, este, me giré a una recarga, yo creo, a ver, y como él dice que quería, oh, se quiso cortar, a ver, vamos de nuevo, a ver, déjenme ver, porque he aprendido, no tengo los datos, a ver, y por qué él, este, como él dice que yo me quería robar su contenido, no, yo puedo grabar donde yo ande, con el grupo que yo entre, si algún día me invito a otro grupo, y ya no trabajo en un grupo sin perjuicio, por X razón, se puede decir, a mí no me tienen que prohibir, en el grupo que entre, a mí no me tienen que prohibir el del grupo, el cantante, que no grabe, no, antes le sirve, que uno grabe, para, si graba él, el cantante, sube su contenido, grabo yo, subo mi contenido, gente que no ve mis videos, ven el del cantante, gente que no le apareció los videos del cantante, y les puede aparecer el mío, y así se riega esto, entre más, entre más suban contenido los, los músicos de la agrupación, es mejor para el grupo, es mejor para el grupo, bueno, pero él no piensa así, o sea, no quiere, que, no quería que subiera yo contenido donde estaba con él, porque es inteligente, ninguno lo dice, y por qué, porque yo al subir contenido donde estaba con él, mucha gente, y me iba a venir a ver, pero no lo reconoce, ¿se acuerdan cuánto hace que dijo, que les iba a hacer página a mis hermanos, por qué no les hizo la página, y no iba a dejar los que subieran contenido de las tocadas, a ver, eso que tiene de malo, no tiene nada de malo, no tiene nada de malo, pero si mis hermanos suben contenido donde andan con él tocando, va a ir mucha gente a ver los videos de ellos, ¿verdad? José no sabe ni cocinar, y si dice que le copias, así merito es Morenita Islas, comentario chingón, te le doy un 100 mil de, de likes, a ese comentario, Morenita Islas, yo le juego una apuesta, nomás porque no me habla, pero cocinamos los dos, a ver qué sabe cocinar más, yo no sé muchísimo, pero yo sé que yo sé cocinar más que él, y él dice que lo copió, cuando han visto que en un video del de luz de comida, chequen todos sus videos, nunca ha hecho un caldo de pollo, o de, o de res, nunca, de hecho me lo traigo ganas de un caldito de pollo, y ahorita quedando ronquillo, me cae bien, mañana voy a ir a comprar pollo, voy a ir a comprar pollo de rancho, mañana me voy a hacer un caldito, y me van a agradecerles un video para que vean, que yo voy a gastar un caldito de algo, y de camarón, nada más puros frijolitos, huevitos con papas, chorizo con papas, y puras comidas pues, fácil que son de, pasarlas a la carrera rápido, bueno, pero eso ya es muy aparte, verdad, pero si si pues que le copie a cocinar, no, Lara Fernández también cocina el viejón, y me lo topé, me abrazó y me saludó, no viejo viejón, me andas copiando, hacer videos de cocina, yo hago videos, yo empecé, ya tengo añadales, haciendo videos con mi esposa, Kenia, no, él no, nada de eso, no le hagas ya caso a Freddy y Teresa Farida, no, Teresa Farida, solamente estoy contestando si en buena onda, fíjate, eh, hazme invitas, dice Montes Meri, si voy a hacer caldito de pollo, mañana vas a ver, fans pongan likes y corazones, dice Laurita Viles, gracias a las que apoyan, gracias, este, con sus corazones, porque ya llegaron aquí una de las que vienen de allá, ustedes saben, de las que vienen a tirarme, y le andan andando allí y me enoja, me invitas a sacarlo, pues ya está, vale, te trae la coquita, eh, Yanile Sánchez, dice, saludos Freddy, saluditos a Alejandro Martínez Hernández, saludos desde Reynosa, tú échale ganas, todo para adelante, gracias viejón, Alejandro Martínez Hernández, gracias viejón, bienvenido aquí a esta página, esta es la que estaría usando ya, porque en aquella tengo un problema, ya la desactivé, ahí la tengo desactivada, ahí la voy a dejar desactivada, este, voy a estar usando esta, Yanile Sánchez, dice, saludos Freddy, saluditos, saluditos, ya empecé, ya, ya empezó a hacer jueguito, ya no sabía que subir, dice, B, L, K, Z, Manuel, saluditos, vamos dando corazones, dice, Reynge Plata, gracias, ahí ahora que me acordaste, mañana hago un caldo de res, hola García, eso es todo, un caldito de res con elotito, yo mañana me hago un caldito de pollo, de res, no sé, pero yo creo, yo creo un de pollo, y ya en otros billetes más me hago uno de res también, me gusta mucho la verdura, me encanta la verdura yo, si hay pura verdura, si no hay carne para una comida, como pura verdura, me gusta mucho la verdura, saluditos desde Utah, dice, Claudia Gamiño, saluditos, ahí les va, Clemente Ramírez, saludos, vale, que boli, vale, ahí les va, sigo con esto, porque está largo esto, eh, ya también vamos a inventar, vamos a invitar, vamos a invitar una vez a doña Leticia, y ahorita les voy a seguir con todo lo que tengo aquí, tengo mucho que contestar, muchísimo, miren, esto es lo primerito, lo que cago, vamos a invitar a doña Leticia, mande la cámara, doña Leticia, a ver, vamos a probarla ahí, doña Leticia del emperador azteca de, allá de Washington, esa señora, allá nos contrató en la agrupación que yo andaba antes, y me saludó, ahí va a entrar ya, vamos a ponerle, activo el Bluetooth, para que se haga clareto, a ver, aquí, esta señora, señora de tal, antes que nada, buenas noches, ¿cómo se encuentra? Buenas noches, Freddy, gusto en verte, le estoy comentando a la gente que qué bueno que entró a mí en vivo, vi su comentario, la saludé, sí, sí escuchó que la saludé, claro, claro, estaba platicando de ese detalle, de que mi canal pues dice en vivo que todos los problemas que he tenido ahorita es por mí, que desde que yo llegué, con usted me acuerdo que salió mal en el 2015 más o menos, no hace mucho, así es, Freddy, y yo, allá estaba yo, Augusto, en Michoacán, sí, también con de, con las personas de allí, de Marisco, los primos, sí, también la señora, cuando fue a tocar, así como usted me saludó cuando llegamos al emperador azteca, sí, y que se portó bien con nosotros, luego nos atendió los mariscitos, su esposo, de ellos, saludemelo, ya su esposo, y vamos a ir primeramente, Dios payaso, no, ni modo que no, claro que sí, cuanto gustes, aquí está tu casa, ya ves que vinieron, veniste con los arpeños, y este, como yo ya había platicado antes, el año pasado, antes, que vinieras con los arpeños, así está la situación, yo ni te conocía, ni sabía que venías, ni estaba yo enterada de mucho de lo que estaba pasando entre tú y tu hermano, y tú lo sabes, yo no estaba muy enterada que ya comenzaban los problemas fabricados por él, porque yo la verdad, me puedo considerar, y sin equivocarme, yo soy la primera víctima de ese, de tu hermanito, ¿a poco? Sí, yo soy la primera persona que conoció su manera, su verdadera manera de ser, su técnica, como él quiere, como él planea, o sea, la verdad, no se hizo ningún contrato, el contrato que yo tuve, bueno, fueron dos contratos, él vino seis meses antes del contrato final, él solamente vino dos veces al emperador respeto, la primera vez, este, salió todo bien, hablé muy poco con él, vinieron sus fans, lo rodearon cuando él se bajó del stage, y se fue, se fue con sus fans a, pues, a lo que se haya ido, ¿verdad? Eso ya, pero, no tuve mucho contacto con él la primera vez que vino, la segunda vez que vino, sí. Dicen que ya se frizó, dicen que ya se frizó en vivo, ¿qué le parece si sale y vuelve a entrar? Que ya se frizó sus contactos y me movieron la maldad a la cámara. A ver. Sí, porque acá me pareció también que ya se frizó. Freddy, yo sí te estoy viendo. Sí, yo también lo sé, la estoy escuchando, pero la gente no. Yo te digo ahorita, ira, ey, ira, ahorita te digo. Salga, y más de la invitación, la acepto otra vez, luego, luego. Espérate, yo aquí miro, yo aquí a través de mi otro celular, voy a ver cómo nos vemos, espérate. A ver. Porque hay veces, puede haber gente, A ver, que la gente nos apoya, la gente que nos apoya, ¿ah? Las fans que apoyan. Sí, pero espérate, que yo voy a ver otra vez de mi otro celular, que si sí o si no, ¿ok? Espérate. Los que nos apoyan, comenten si sí se está escuchando, lo que dice la señora, y lo que digo yo, si todo está bien. Comenten, porfa. Comenten para seguir la plática. ¿Verdad? Aquí estás, espérate, Freddy. Sí. Ahorita te enseño, aquí voy a estar bien tuyo. A ver. Espérate. Sí. Que está bien, ya. Mira, mira, aquí voy a estar bien tuyo, para que no nos falle. Mira, ahí estamos. Ajá. Aquí le voy a poner un lado, con la voz baja, para que no rebote. Ajá. Para que no rebote. Ey, Freddy, no va a ser que rebote. Mira, yo no me aguito, yo no me aguito porque soy una persona de mucha experiencia en negocios. Ajá. Por este nightclub, este nightclub está desde el 1999. Ajá. Yo sé que a la gente no le importa cuánto se abrió aquí, pero lo que yo trato de decirles, por aquí han pasado demasiados grupos. Incluso aquí han comenzado muchos grupos. Sí. Incluso, incluso, Freddy, permíteme, te voy a decir que tu hermano, cuando vino al emperador azteca, no era nadie. Ajá. Me pidió una oportunidad y se la di. La primera vez que vino, se portó de mil maravillas, cinco estrellas, le voy a poner. One, two, three, four, five. Ajá. ¿Sí o no? Sí. Y yo dije, wow, ¿sabes qué me llamó la atención? No su música, no. Su traje, su estilo. Y muchos músicos dicen que no importa la vestimenta, dicen. Eso me llamó, es más, la segunda vez que lo contraté, lo contraté. ¿Qué les dije a los músicos que piensan eso, de que la vestimenta no importa, que lo que importa es cómo toques? Sí importa. Y yo les digo que sí importa, que todo importa, que te quieren ver bien presentable. Sí importa, a mí sí me importa. Claro que hay músicos que apenas comenzaron, tienen poco, y voy a decir la verdad, hay veces no saben si se van a quedar o no. Ajá. Entonces, invertir en un traje donde ponerle el logo cuesta, cuanto apenas están acoplándose. Sí. Y tú, y tú tienes muchos años como músico, y tú sabes que para acoplarse tiene que pasar de un año. Sí. Aquí en este lugar han caído muchos grupos. Yo no exijo traje, tampoco va a dar cosas así, pero sí me fijo. Ya me envío. Mi hermano, la verdadera razón que lo contraté la segunda vez fue por su apariencia, su traje. Y como se cuelga el acordeón. Ah, no, porque se cuelga. Lo que él mide, lo mide el acordeón. Me gustaría preguntar a la gente si usted salió mal por mi culpa con él. No, porque yo no te conocía a ti, ni sabía que existías. Porque él dice en vivo que con todos los problemas que pasa, que es porque yo, que yo, ahora que yo llegué. No. Ah, incluso cuando yo salí, ok, cuando yo subí el póster de que tú venías con arpeños, y tu foto estaba ahí, en la foto de los arpeños, comenzó el desmadre, porque yo subí un póster donde tú venías y yo ni sabía qué. Y comenzaron a atacarme. No, ahí viene, ahí viene el traicionero, ahí viene el juras, ahí viene el, uh, uh, mira, así, que baje el oro, no lo contrate usted, no, no se mete en problemas, que yo no me metí en problemas para no contratar a ustedes. ¿Qué les decía usted? Pues me quedé como, me puse a investigar qué era la situación, entonces fue, fue cuando me metí a la página de tu hermano y miré que, eh, miré un video donde él te estaba gritando, tú te ibas a meter un carro y tu madrecita estaba en un carro, y tú la, tú te ibas a ir con ella en un carro, y él estaba grita y grita ahí en la calle, poniéndonos en vergüenza a ti y a tu mamá. Entonces, entonces cuando yo me di cuenta que se estaba armando un problema, y yo me comencé a investigar por qué, entonces me di cuenta que él estaba enojado porque tú querías abrir tu propia página. La había abierto, eh. La abriste. Sí. Y arrancaste. Llegué en mayo, llegué en mayo, de hecho a finales de este mes, por ejemplo dos años, la página la hice en junio. Sí. Sí. Y entonces fue cuando dije yo, oh, entonces comencé a ver el problema, por qué si te, si iba a traer los arpeños y tú venías ahí, entonces yo ya comencé a conectar, que porque tú venías ahí, y sus seguidores de él estaban en contra de que tú entrasas aquí. Sí. Y me comenzaron a decir, por qué ya no lo has traído a él, y estás trayendo a su hermano. Sí. Y estaban enojados conmigo. Sí, ahí le va. Como él dijo en el video, dice, yo lo perdono, pero, este, eso que me está haciendo, de que se habla con personas que no me quieren a mí, y que me tiran, está mal. Eso no se hace, ok. Y el viejillo Huango, que se la pasa con él, como me tira con todo, y hasta tengo la captura, donde él le dio permiso de que me tirara con todo a mí, y trabaja con él. Lo miro muy en profesional, él, lo miro muy en profesional, porque son hermanos de sangre, no son hermanos adoptados, y son del mismo padre y de la misma madre. Sí. Y yo, cuando tú viniste aquí, y lo poquitito que he hablado contigo, tú no, tú no me hablaste mal de él. Tú, Freddy, eres bien noble y eres muy sencillo. Yo para nadie, que me los toco a nadie, me hablo mal de él. ¿Se habla, gente? Eres muy sencillo, y me, me recuerdo que me platicaste, es que, y luego nos tomamos una foto en el bar, por ahí cerca del stage, dije, una foto, yo me retrato con todos, y dije, una foto para que la gente mire, que te voy a apoyar, mientras que sigas sencillo, te dije. Te dije, tú sigues sencillo en tu lugar, cuida a tu madrecita, cuida a tus hermanos, que es nuestro deber, somos sangre. Es más, ni aunque no hacíamos nada, tiene uno que tener respeto, porque estar en redes sociales, tiene uno que tener respeto. No todo es, ¿quién quiere a quién? Sígueme a mí y a él, ¿no? Y es lo que yo miré, que él no te quería que te siguieran cuando abriste la página. De hecho, está una mujer que nos está viendo, apenas me empezó a seguir ahorita, ¿por qué? Y es amiga mía desde Apatzingán. Me acabo de enterar que no me seguía, porque mi carnal se enoja. Pues yo estoy aquí apoyándote, Freddy, no por favoritismo, ni para verme bien como empresaria. Simplemente para platicar lo que fue real, sin ponerle ni quitarle. Sin ponerle ni quitarle, y pido respeto, porque yo respeto a todos, respeto a grupos, a todos, el que entre aquí, aunque no entren. Las redes sociales es para todos, y las podemos usar de la manera más forma, pues para crecer el negocio, para hacer contenido. Y es más, conviene ayudarnos, como ahorita que yo te estoy apoyando, nos estamos ayudando. Claro que sirve. Los que digan que no sirven las redes sociales. Sí sirve. Los que, pero digo, las personas que digan, es porque no quieren reconocer. Pero las redes sociales, como el Face, es una fregulación que sí sirve. Mira, yo tengo TikTok, yo tengo todas las páginas, yo todo, todo. Y prefiero estar en el Face y conectar con algo, me siento muy cómoda aquí en el Face. Ya que está aquí en vivo, ¿por qué no le decimos a la gente que en estos días, si les digo que me eche y las en un en vivo, así como ahorita? Oh, cuando nos salgamos de aquí. ¿Nos ponemos de acuerdo? Cuando nos salgamos de aquí, que terminemos con la entrevista. Porque esta es una entrevista para, no como que estamos en una corte, o como que vamos a ir a una corte, no. Sino para que la gente sepa la realidad de la situación, sin ponerle y sin quitarle. Vuelvo a repetir, lo que yo diga es real. Y en eso que es real, hay videos, Freddy. Los videos nunca se borraron, Freddy, de lo que tu hermano me ofendió. Y mira, Freddy, ahorita yo ya estoy... Y usted me va a echar la culpa, ahora va a decir usted que él la ofendió por mi culpa. No, 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 es que mira, tu hermano está descarrilado. Eso le voy a decirme, Freddy, porque él dice que ahorita que toda esa gente que le tira que es por mi culpa. Y que yo me hablo con ustedes. O sea, como si me hablo con ustedes, ¿por qué no le voy a hablar si a ustedes no me va a faltar respeto a mí? ¿Por qué no le voy a hablar si a ustedes no está hablando buena onda? Freddy, no es tu categoría. Mira, vamos a decir, nomás, así como yo te observo, vamos a decir que tú y yo no quedábamos de acuerdo en algo. Y no ha sucedido y ni va a suceder. Pero mira, estoy bien segura que no todo ha venido de tu lado. No todo te ha favorecido. Ya has tenido que, has tenido que acoplar cómo terminar bien y zafarte aunque no regreses. ¿Sí o no? Sí. Vamos a decir, si en un lugar no salieron las cosas bien, ya sea que sí, sí llega a pasar que ciertos lugares no pagaron lo que se quedó. No, sí pasa. Tú sabes, Freddy. No con eso ibas a gritar ya, ya, te voy a matar gente que te voltee. ¿Verdad que no? Tú nunca harías eso. Sí. Yo lo sé de corazón, Freddy. Yo lo sé de corazón que si ustedes han quedado en un lugar donde no se les pagó lo que quedaron. Porque si yo sé que unas veces les sucede a todos los grupos, ¿sí o no? Sí. Pues la vez cuando fuimos ahí con usted, ve que usted sí nos pagó lo que era. Pero cerramos. Después de allí tocamos primero, esa idea dobleteamos. Tocamos en su nightclub, ahí con el emperador azteca. Y terminando ya que nos fuimos rápido, nomás nos tomamos la foto con poquita gente porque tenemos que irnos de carrera al otro a cerrar allá. Bueno, pues en el otro, el promotor, según digo, que no le pagaron todo lo que era. Y pues, ¿qué hicimos? Ni los quemamos. Yo cuando hice un en vivo hablando de ellos, nunca. La gente ni supo. Pues yo la neta no sé por qué no pagó, porque sí había gente. O sea, sacamos los gastos. Estaba lleno. Él estaba más lleno allá que acá, porque allá es una ciudad y aquí es un pueblo. Me hace que había más gente que allá. Y luego aquí enfrente tenía una boda y otra en los terrenos de la feria. Yo saqué mis gastos. Y le somos hubo. Gente, nada, sería. Hubo gente. Y nos divertimos mucho. Yo subí un video. ¿Te acuerdas el video que subí de esa canción que estaba de moda? Recuérdame. El video que subí, ustedes bailando. Hola, el tilín. El tilín. Nos bajamos a bailar en escenares. Nos bajamos ahí con la gente. ¿Te acuerdas? Ese video tiene un cuarto de millón de vistas. Sí. Y yo, el video que yo hice antes de que ustedes vinieran a tocar, cuando subí el póster, me atacó mucha gente. Dije, espérense. Yo, vamos aclarando cosas. Yo salí en un video y me atacó mucha gente. Y yo te voy a decir, ataque el que no sabe las dos dos de la moneda. La cara tiene, o sea, hay dos lados. Este lado tengo una forma, un perfil. De este lado, no es igual que el otro. Si la gente no sabe los dos perfiles, que no se metan. Ajá. Que no se metan a hacer favoritismo, donde no saben la otra cara. Porque no saben la verdad. No saben la realidad. Sí. A mí no me molestan las caras, la cara de gente enojada. Son besos, mira. Ahí está. Besos. ¿Por qué? Porque no saben por qué están odiando, por qué están sintiendo eso, que ni tienen idea. Entonces, ahí demuestra la categoría de gente que es. No te metas, mi mamá, el dicho de mi madre, mi santa madre. Ajá. No te metas donde no te llaman. No eres invitado de lo que no sabes. De lo que no sabes, no eres invitado. Pero cuando yo hablo, yo tengo videos, yo tengo textos. Contra tu hermano, me amenazaba por un dinero extra que me pedía. Me comenzó a faltar el respeto. Vamos a ponerle así. Y yo, pues, yo le pagué. ¿Tú sabes? Lo que él me pidió. Oh, metimos mucha gente, yo vengo desde allá. Ah, pero ahorita el que quiere hacer mal, quiere quedar mal a mí. Que yo soy el culpable de todo, de toda la gente que está saliendo mal. Pues mira, ahorita él, sabemos lo que está pasando. Y en estos días se anda un poco descarrilado. Anda un poco descarrilado porque anda bien estresado, se mira. O sea, aunque dice que no le importa, pero está, pues, está citado por ahí. Y, pues, se trata de su mascota. Se trata de su mascota y debe de arreglar eso de la mascota. Pero en eso se metió mucha gente, por el mentado balto. Ya todos, ya se metieron todos, que sí, que no. Pero la realidad, el asunto, mañana él tiene una cita para lo de su mascota. Ajá. Y, pues, yo creo que su casa está rodeada de cámaras como la mía y la tuya y la de todos, adentro y afuera. Ahora, si él dice que se lo robaron, lo sacaron, debe de ver videos. Pues debe de ver videos. Si él tuviera un video, no se debe de preocupar. Pero ¿por qué está tan preocupado? Que está hablando de ti, está hablando del otro, del otro, del otro. No, hombre, concéntrate, pon tus papeles en orden y preséntate mañana. Que arregla lo de tu mascota. Ya arreglando de la mascota, lo demás viene guanco, ¿sí o no? Ajá. Sí. Ahorita se trata de su mascota, de balto. Se mete el entrenador, se mete, yo no sé cuántos, ya es una fila. De gente, cuando la cita la tiene mañana por su perro, la cita no la tiene con nosotros. Ay, ni modo que diga que fue por mi culpa también eso. Sí, ¿verdad? Sí. No voy a decir que tú abriste la puerta. Le voy a cantar, es culpable fui, culpable soy. Bueno, en lo que salimos, te digo, en lo que salimos mal, la segunda vez que vino, fue por 500 dólares. Ajá. Y me compones una canción, por 500 dólares, Doña Leti. Doña Leti. Sí, sí. Y fíjate, él, ya. Doña Leti me corrió. Sí. De la integradora azteca. Ah, no, y sabes que sí le hablaba a la policía. Me corrió, me corrió, me corrió. Doña Leti de allí me corrió. Ándale, la cumple. La cumple va a ver los objetos. Doña Leti. De boleto. Mira, todos tenemos un carácter, Freddy. Ajá. Hay cosas que uno deja pasar, porque hay mucho trabajo. Sí. Uno, mira, tú tienes proyectos, yo tengo proyectos, estamos bien ocupados. Entonces, no te vas a basar que cuando tú le agarras, tú le agarras mal a alguien, ahí te quedas clavado. Sí. A huevo, tienes que vencer y desactivar a esa persona. Cuando yo hablé en ese video, cuando tú venías y yo hablé para aclarar cómo era el contrato, porque yo quiero contratarlos, porque yo ni sabía que venías. No había favoritismo ahí. Ajá. Yo salgo de buena gente, porque me estaban atacando, y no terminó ahí. El video que subí yo, bailando ustedes, son una mierda, no sirven para nada, ridículos. ¿De cierto? Sí, yo de primero, como yo no estaba impuesta así, en mis páginas, iba borrando, son una mierda. ¿No borraba? De primero, ya después, ya no me alcanzó el dedo. Yo dije, no, ya. Ajá. Pero estaba ahí, estaba a gusto, ¿sí o no? Baile, baile. Oh, nos divertimos mucho, nos pasamos bien y todo bien. Y yo iba a ganar, iba a trabajar y bailé. No, ¿sabes qué? Entonces, yo hablé y al siguiente día, me cayó, me cayó una persona, un hombre que vino aquí de, me dijo que, me dijo que venía de Yakima. Ajá. Y vino a decir, me dijo, oiga, borre ese video, borre ese video, usted está en un gran, en un gran, usted se está metiendo con alguien, en alguien que nosotros apoyamos, me hizo. Oh. Le dije, ¿de quién hablas? Usted sabe. Me dijo el nombre de tu hermano. Para no darle fama. No, no, y que para el video de nosotros. Y dije, ¿y qué me tratas de decir? Pues que quiero que me baje el video, porque si no, miren. Oh, ¿sabes que mis cámaras te están grabando? Entonces, repítelo como diez veces, para que suene bien. Repítelo. Le dije, entonces, tú estás poniendo tu jeta. Sí. Tú estás poniendo tu jeta por alguien, ¿lo conoces en persona? No. Le dije, ¿tú te animas a poner tu jeta por una persona que no conoces en persona? Y se puso pensativo. Le dije, ¿así tienes el IQ? ¿Así te alcanza tu IQ? ¿Inteligencia? Ajá. Muy bien. Dijo, pues es que nosotros somos seguidores y somos fans de corazón. Está bien. Siéntate. Allá. Donde tú te sientas a ver. Allá siéntate. Dijo, pero tú venir a mi negocio, yo ya te grabé. Lo tengo grabado. Está bien. Ajá. Es el fan. Yo respeto. Hay gente que son fans míos. Hay gente que son fans tuyos. Sí. No, digo, yo no tengo página. Pues ábrela. Ajá. Haz tu página, inventa algo y así como todos, todos abrimos un contenido, tú también. Sí. No pierdas tu tiempo, siento fan de alguien que no te da nada y venir a poner la jeta que ya está grabada para decirme que baje el video donde yo dije lo que dije, lo que expliqué. Le dije, yo expliqué, yo no inventé, yo expliqué. Porque tenemos derecho de expresión, tenemos derecho, hay al bar, tenemos derecho, así como tu hermano tiene derecho de todo lo que habla, nosotros también tenemos derecho. Mientras tengamos respeto. Sí. Como ahorita. No he hecho maliciones, nada. Como ahorita me están atacando sus fans aquí. ¿Eh? Me están atacando sus fans. Y no estoy hablando yo nada mal. Solamente estoy contestando sobre lo que él dijo de mí en la mañana, ¿de qué? Y ya me están atacando. ¿Por qué en la mañana no dijeron nada de que él estaba hablando de mí? Eso. Bueno, cuando él estaba hablando de ti, entonces yo pienso que está muy mal profesionalmente. Y, o sea, la categoría de más por el parentesco, son hermanos. Entonces ahí a mí me da la impresión de una persona que la verdad está frío de su corazón. Está frío de su corazón porque te debe de proteger, te debe de guiar, se deben guiar, como hermanos, a un éxito. Y yo siempre he opinado, cuando ustedes vinieron, todos ustedes, no nomás tú, tú no viniste solo, vinieron todos. Mamá, hermanos, todos, ¿sí o no? No, oye, hubiera ganado más él, que todos hubieran transmitido contenido. Hubiera ganado tú, hubiera ganado él, hubiera ganado hasta su mamá. Sí, también. Todos, ¿qué tiene de malo? Todos ganamos, poquito, mucho, pero ganamos. La gente los quiere mucho, Freddy, a todos ustedes, a tu mamá, a él, a todos. A los que hablan, a los que no hablan, a la tía Kari, a todos ustedes los quieren. Entonces, todos ustedes podrían ganar un poquito, que sí se lo merecen. Sí se lo merecen, porque la gente los quieren. Porque ustedes son livianos, tienen buen ángel, tienen luz. Si tú tienes luz, ¿por qué te la quiere apagar? Tú, o sea, a mí se me hizo bonito. Yo te lo dije en persona aquí, lo poquito que hablamos. Entonces, te dije, si de repente la gente te comenzó a apoyar, te hubieran dicho, ah, qué padre, con la luz de él, yo voy a subir más. Con la luz de mamá, con la luz de los otros, voy a subir más. Ahí le va. Cosa que comentó su amigo, lo anoté. Ahorita lo chequé ya. En lo que usted me estaba platicando, lo chequé. Me metí a lo que lo anoté. Dijo que yo les mandaba mensajes a sus fans, para decirles cosas de él. ¿Usted cree que yo le voy a hacer eso? No. No. Más bien él les decía que no me apoyaran. Fíjese, yo no tengo la culpa de que cuando llegué, sus fans y sus exnovias me querían conocer a mí. De hecho, invitó a una exnovia de él a su casa. Fue con otras dos muchachas. Una era de Paraguay o de Venezuela, no me acuerdo dónde era. Esta muchachona aquí iba allí. Bueno, me quedé esa cara de bailar y su exnovia, que le dice a ellas, a sus amigas, hey, yo vine a conocer a Freddy, yo voy a bailar con él. Yo no tengo la culpa. Y yo todavía le dije a él, oye, es tu exnovia. No voy a bailar con ella. No, tú baila con ella. No hay problema. ¿Seguro? Le digo, si no la traía sencilla, pues no hay problema. Oye, Freddy, ese problemita también lo tenían mis hermanos. ¿Cómo hay aquí? Tienes cinco hermanos. Yo no soy culpable allí. Él las llevó. Ella le portó el teléfono y yo escuché. Hey, quiero conocer a tu hermano Freddy. Si él no hubiera querido, para que no saliera a mano de mí, no se quedara allí en este momento y por eso, mejor no invitarla. Hay chavas, Freddy, que a ellas les excita tener los hermanos. ¿No puedo? Se excita, sí. Yo he conocido a chavas que me dicen, el papá y los hermanos los he tenido a todos. Le digo, ah, ocupas un psicólogo. Dicen, no, al cabo no me estoy casando con ninguno. Que tiene que ser malo probar uno el otro. Le digo, es que mira, es mental, ya eso es algo mental. Si la chava no se da a su lugar y se le ofreció a uno y al otro, entonces la que tiene, la que se mira mal es la chava, ¿no? Ustedes. La chava es la calidad de chava que levantó. Es la calidad de chava que levantó. No es. ¿Y tú no lo hiciste? ¿Sí o qué hiciste? A ver, usted diga, si yo tuve la culpa, pues yo nomás estaba allí en mi presencia. Yo salí porque él me dijo bien a conocerte. Estábamos en el garrafo, me acuerdo todavía. Oh, pero tú no sabías que eras su novia antes. Sí, ella le habló. Yo estaba con él en la calle. Oye, yo quiero conocer a tu hermano Freddy. ¿Cuándo me invitas para allá? Pues te invito, te traes unas amigas. Bueno, fueron, pero en este momento yo solamente estoy en vivo. Tocayo, en la página de Freddy Torres del Judas. ¿Judas? Es que me está hablando Tocayo. Sí, yo sé. Tocayo, Tocayo. Pero mira. Tocayo. ¿Se me escucha? Como aquí no hay favoritismo, Freddy, nos vamos a ir derechos. ¿Ok? ¿Cómo te digo? Sí. Ótale, Marco. Mira, aquí nos vamos a ir derechos, sin favoritismo. Lo que haces. Ajá. ¿Ok? Lo que haces. Si tú supiste que era su ex, una de sus exes, y él te dijo, te quiero conocer, entonces él abrió el portal, él abrió la puerta a que ella no significaba nada para él. Dio la luz verde de que era tu decisión lo que tú hicieras con ella. ¿Y qué? ¿La bailaste, Freddy? ¿La bailaste? Sí, bailé una canción. Sí, pero no fuiste, pero no fuiste allá. No. Ah, pues ya, ahí muere. Nomás bailamos, ahí se fueron. Yo, nada que ver con él. Ah, bueno. ¿Está todo bien? Sí. Ya, lo tuyo. Tú no necesitas que te presente nadie. No, yo no. Tú tienes mucho pegue. O sea, tú no necesitas. Los feos somos los mejores y con los feos tenemos pegue. Oye, como que llegaste de MX, llegaste de tu tierra, como decir, le echo al carnal esto porque acaba de llegar, tú sabes, para que se divierta, pero tú dijiste que no. O sea, la bailaste es por respeto. Tampoco ibas a decir, no, no te bailo porque eres la ex, como rancherita, ¿verdad? Y yo todavía le pregunté a él que si no había problemas. Si él me decía que no, ¿cómo yo iba a bailar con ella? Mira, bailarla no es nada malo. Que hayas ido a otro lugar, entonces ya. Yo todavía le pregunté a él. Si él no pasa aquí, se va a bailar. Yo todavía la quiero. O no, es mi carnal y pues. Pero no, él me dijo que ándale y baila antes. Me dijeron, baila con ella. Bueno, ¿la bailaste, Freddy? Y después te reclamó porque la bailaste después en sus arranques que él tenía. No, no me reclamó. Ya no, ya ahí murió. No me reclamó, pero pues sí se molestó todo eso. De hecho, una muchacha que nos está viendo aquí ahorita no me apoyaba. Y yo que sepa, no sonaba con él. Pero hasta las, las, o sea, le dijo que la regaña pues. Mira, y voy a decir algo que es en serio. Ahí le va otra cosa. Ok. ¿Se acuerdan que últimamente me la pasaba mucho con mi hermano Juan? Sí. Ajá. Inteligente, él mismo dice que es inteligente. Bueno, para unas cosas así yo lo reconozco. Pues, ¿qué hizo? Vente para acá. De acá no vas a pagar renta. Te voy a comprar un carro. Te voy a abrir mi página. Porque ya lo veía mucho conmigo aquí. Ya lo miraba mucho conmigo aquí. Eso ya no le apareció. Bueno. Su suegra de mi hermano. Y su, y la prima de su, de la novia de mi hermano. De mi hermano Juan. La primita, la Dalia. Sí. Le daban mucho. En todos mis videos le daban like. Le comentaban. Doña Rosa, la señora. Hasta su hermana era fanática mía de Tijuana. No se perdían ni un en vivo. Desde que se fue mi hermano para allá a venir con mi cuñada. Y que él vio que salía conmigo. La Dalia salió en un video conmigo cocinando. Y salimos bailando ahí. Le puse la gordita ahí en la bocinilla. La cumbia, la gordita peruana. Bueno. De repente se desaparecieron de mi página. Oye, Freddy. Oye, Freddy. ¿A qué se refiere Carmen Cristina Torres? Dice. Es falta de educación que ignores a la señora. ¿A qué se refiere? Dice, Ira. Hay un comentario. Carmen Cristina Torres. Dice. Es falta de educación que ignores a la señora. ¿A qué se refiere? Solamente que cuando usted está hablando de callarme. Para que luego se cruzan las voces. ¿En vivo? Oh. Se está batallando. Porque sí hay un poquito de. O sea, vamos bien. Pero no, no me estás ignorando. No. Ni yo a ti. Ni tú a mí. Estoy checando. Y estoy checando. Mire. Todo lo que anoté. Lo que dijo él. Para yo contestar sobre eso. Mira, Freddy. Te voy a decir algo profesionalmente. Para que te calmes tú también. Mira. Aquí no se trata de contestarle a él lo. Tú debes de pensar que ahorita anda descarrilado por lo que le está pasando. Sí. Y él adelanta ahorita tratando de, como dicen, cortinas de humo. Sí. ¿Me entiendes? Ahorita él anda con sus cortinas de humo porque está, dice que no le importa, pero sí le está importante porque está descarrilado. No se está controlando. No se está controlando. Y que no me importa, pero esto. Y que no me importa, pero el otro. Ok, pues si no te importa, cállate. Ponte a trabajar con tus pastelitos. A mí me han preguntado cosas de él. O me dicen, tu hermano está hablando de ti. Y le digo, no creo. Le digo, yo no voy a hablar de él nada malo. No. Si él, mientras él no diga nada de mí. Bueno, pero eso hoy lo vi yo y lo escuché en los oídos. Me mandaron, un fans, un fans, me mandó el dinero. Él estaba vivo en ese ratito. Entonces, ¿qué parte de las personas que lo dejaron de seguir es tu culpa también? Va a decir también que es mi culpa. Porque a él, bastante gente lo dejó de seguir. Sí. Iba a decir también que es mi culpa. No creo que tengas el tiempo. Tú tienes, tú tienes para adelante, Freddy. Yo te miré a tocar aquí ya, en mi lugar. Y tienes una gran habilidad. Muy bonita de tocar tu batería. Y ni sé si cantas o no. ¿Cantas, Freddy? ¿Cantas? No sé cantar. Tienes que saber, Freddy. La gente me dice que cante, pero no sé cantar. Nomás canto a veces así a los palos. Yo nunca he cantado. Nomás canto a veces nomás. Vas a componer la canción de los 500 pesos. Los 500 pesos. De doña Lete. Que no me quiso dar, doña Lete. Mira, me dijo, me dijo, regresamos a los 500 pesos, ¿ok? Dice, nada más déjeme decirle esto. Tú, tú dime, tú dime. Sí. Como en la mañana le preguntan a él por mí, le dijeron ahí que yo, que no sé qué. En lugar de él decirle, ya no voy a hablar de mi hermano, mejor me quiero llevar con él bien. Ella me mandó mensajes. Yo le mandé mensajes hace días para ayudarlo, por si él no sabía, ayudarlo, decirle cómo monetizar TikTok. ¿Verdad? Y él en lugar de darme las gracias. Cuando la persona le comentó, no, ya me voy, ya le contesté. Y ya no voy a decir nada de él, no quiero problemas, somos hermanos. Pues para llevarnos bien. Pero no. Le dieron cuerda. Empezó otra vez conmigo y conmigo. Y que yo fui el culpable y que quiero ser mejor que él. No, señor. No. Soy inteligente, carnal. Me vas a ver, yo sé que te van a mandar el video, me estás viendo. Así como tú te consideras inteligente, pues yo también no soy tan inteligente, pero no soy tan güey. ¿Por qué? No sé. No, sí sé. ¿Por qué? Porque yo también quiero tener lo mío, quiero tener mis cosas. Quiero echarle ganas, así como toda la gente, como usted, doña Leti, como todos. Él quería que estuviera ahí y quisiera que no le eche la página, que la borrara, que no le echara ganas yo. ¿Puedo? Quiero apostar un millón de amigos, de que juntos, todos juntos, hubieran tenido bastante más de lo que él ya tiene. Y no hubiera perdido nada de lo que perdió, nada. Hubiera muchos eventos. Y si tal vez yo lo hubiera, que es un, que tiene, ¿cómo se dice? Que hubiera reconocido y le hubiera pedido disculpas a usted o algo. No, tal vez, no, yo no estoy esperando disculpas de él nada. Ajá. Menos que me mandó una persona y la tengo grabada, que bajara el video, porque si no bajaba el video, tú ya sabes que. Le dije, pues, pues estás en video ahorita. No, ahorita, ah, no, y sabes que, mis cámaras tengo, como me volví media famosilla. Ajá. Tú sabes. Tengo los videos monitorados por gente profesional, o sea, no estoy sola. No tengo securities al lado aquí, no tengo dos, dos acá. Este, pero sí tengo gente cuidando mis, mi seguridad. Mi voz, yo cuando hablo, se escucha como diferente. ¿Cómo dices? Como que mi voz, al estar con usted en vivo, se escucha como que rebote y se ve como ronquilla, sí, como diferente. Le están monitoreando el video, entonces. ¿El video en el Face? Sí, le monitoreo. ¿Me monitoreo hasta los videos? No, déjame apagarle acá. Ajá. Es que porque tengo prendido acá esto, por eso. Nomás de bajarle volumen. Ajá. Ya, ya lo pagué, Irá, ya. Sí. Ok, ya. Sí. Eh. Vamos a decir que yo me di cuenta de la calidad más peor de lo que me pasó con él. Cuánto trató mal a su madrecita. Y ella, hasta la fecha, no dice nada, ni sale, ni nada. Ni nada. Ajá. Sea lo que sea, y te lo voy a decir a ti, con el corazón en la mano, Rey, sea lo que sea tu mamá, la enfermedad que tenga o que haya tenido, las fallas que haya tenido. Hay enfermedades y yo nunca te he visto que tú dejaste solo a tu mamá o lo abandonaste o lo juzgaste. De hecho, por eso no me venía yo para acá. Él tenía ñalales, diciéndome, me vine, porque yo, Juan cuando me dijo que era José, yo que les meto la idea de que traerlos a mi mamá y a mis hermanos. De hecho, Chumas se vino porque yo lo convencí. Yo lo convencí. Yo voy a hablar bien claro, Freddy. Yo no estoy aquí para atacar a él. Ajá. Pero tampoco ignorar lo que de veras es tu hermano. Ajá. Él es una persona que cuando no le sale lo que él quiere, sí se descarrila y bien feo. Ahí tengo los textos, ahí tengo las voces y los videos que graban. Yo tenía pensado pues llevarme bien con él, pero él se molesta que porque hablo con gente que no lo quiere a él, así como ahorita que estoy hablando con usted, usted no se lleva con él. Y las otras señoras que le tiran a él, bueno, es que si ustedes que no se hablan con él, me hablan a mí bien y yo no tengo problemas con usted, yo por qué voy a tener las enemigas o tener problemas con usted. No, entre problemas es mejor. Él, entonces, que le diga al viejillo que no me tire, me anda, tire, tire. Sí, le daba diciendo a la gente que no fuera el nuevo corral del Santana y todavía se anda burlando y le manda mensajes insultándolo al dueño del nuevo corral, a Marcelino. Sí, si pudiera regresar el tiempo para atrás, cuando ustedes llegaron, en ese video, cuando él fue por ustedes que hasta lloraron y se abrazaron, podemos darle de reversa, mami. Dale de reversa al pinche video de Netflix, regresarle como Rewind y volver a comenzar y reunir a la familia, proteger a mamá, ayudar a mamá, a los hermanos. Una vez, no todo es perfecto en familia, no nos vamos a querer mil maravillas, pero él ganaría más seguidores protegiendo a ustedes, como la sangre que le corren sus venas de ustedes y de ustedes de él. Porque eso no puede, eso no puede secarse. Esa sangre no te la vas a sacar nomás para no tener su sangre y no ser su hermano. O sea, yo mismo creo que tú, y te siento, Freddy, que tú, si él bajara sus, tú no le tienes que pedir perdón. Ni tú le tienes que pedir perdón, ni él a ti. Lo que él debe de recapacitar, el ridículo en el que está poniendo a la familia. Sí, sí, el ridículo cuando peleábamos. Sí, bien feo. Hubo gente que lloraba viendo esos videos. Y tu mamá se ponía bien mala y se desmayaba, por eso se fue. Vino para que la protegeran y la curaran. La llevó a un salón de belleza, me gustó mucho ese video. Hubiera, no tenía que andar en la calle haciendo videos de gente vendiendo globos, paletas, de la niña, de todo el problemón que se metió. En la casa ya tenía el contenido, un contenido real. ¿Cuántos influencers han subido porque han hecho contenido con su esposo, con sus hermanos? Eso es lo correcto. El que el contenido no viene de la calle, viene de la misma familia, viene de las tocaditas juntos. ¡Uf! Hasta yo lo hubiera dicho. Hasta yo hubiera dicho, ¿sabes qué? Vénganse. Mira, está cuidando a su mamá. ¡Qué bonito! Si tocáramos juntos, ya hasta nos hubiera contratado usted, ¿verdad? Sí. Lo digo aquí, en algo que queda para siempre, sí. Se me olvidó. Le daba los 500 pesos de... Iba a decir propina. Sí. Le daba los 500 pesos. Yo, por más que quiero estar bien con él, él busca la manera. No, no se presta. Eso que dijo ahí en el en vivo, ¿por qué no me lo dice a mí por teléfono? Ey, eso. Yo quiero estar bien contigo, carnal, pero me molesta que esa señora lo metas en tus en vivos y que me estén ahí diciendo cosas. Y yo te... Si yo quiero estar bien con él, yo voy a agarrar el rollo y le voy a decir ok. Pero tú también dirá el viejillo, Wango, que no me venga, que no anden sus videos tirándome, insultándome, que tú lo mandaste. Mira, entonces, si la cosa estuviera así como te explico, el azadón de palo no estuviera concentrado en ustedes. No tuviera contenido de ustedes. No, ¿por qué? No, ¿para qué? Si el azadón de palo se dedica a los que están fallando, a las fallas, al ridículo, el que la anda cagando. A eso se dedica esa página. ¿Se me entiende? A contenido, ridículo contenido, donde la gente está peleando en contra de sí mismos. O gente que está hablando contenido, donde la gente arrastra a la gente, arrastra a la gente a atacar a la persona que él quiere que él pone el dedo. Ajá. ¿Sí me entiende? Y no debe de ser así. Sus páginas no son para eso, ni la mía, ni la tuya. La página es para subir tu talento. Primeramente tu talento, tus metas, tus sueños, crecer. Y vas a crecer, Freddy. Y vas a crecer. Y yo, como te digo, una de las cosas, pues que ojalá, ojalá que este video llegue a él y se ponga a recapacitar. Sí. Se ponga a recapacitar. Está perdiendo la familia. Está ganando borregas, pero está perdiendo la familia por cagala. ¿Qué prefieres, borregas o tu familia? ¿Tu familia, Freddy? No. No, y si le dices, ¿qué prefieres, dinero o tu hermano? ¿Dinero? ¿Dinero? Pues sí, pues ya lo demostró que sí. Por 500 pesos, me faltó el respeto. Perdón. Y me aventó la madre. Yo acababa de llegar a enterrar a mi madre, Freddy. No, pues yo le pido la desculpa por él. Porque. Acababa cuatro días antes de enterrar a mi madre. Y aquí está un hombre. No, pues eso me estoy acordando que ese día me lo platicó cuando fuimos a calar el sonido. A mí me lo platicó cuando nos atendió ahí. Le dije, tengo una sorpresa. No tengo madre. Si me hubieras hablado diferente, se le hubiera dado. Pero me comenzó a atacar. Ajá. Ajá. Y me mandó sus amiguitos a pedirme a, según a la buena el dinero. Le dije, es un dinero que yo no debo. No hay contrato. Aquí los contratos son de palabra. Yo cumplí. Yo cumplí con el contrato hablado por teléfono. Es más, y lo tengo en texto, porque él piensa que porque perdió su página. No, yo tenía todo copiado, porque yo sí le hablé a la policía. Sí. Porque él me estaba, me estaba hablando bien mal. Está en récord también. ¿Y lo ha atacado? No. La primera víctima de su, de su descarga. Descarrilada. De, de, cuando él se descarrila, soy yo. Verdadamente soy yo, Freddy, como empresaria. Cuando yo subí ese video, otros empresarios me hablaron. Aquí el teléfono del emperador Azteca. Qué bueno, señora. Estamos con ustedes. Es verdad. Él es así. Cuando las cosas no le salen, él, él se lanza con cosas que él piensa que le van a hacer daño a uno, lo que sea. Pero que le haga daño, lo que sea, lo que sea, lo que sea. No le cala una cosa, te avienta otra, y otra, y otra. Vino una muchacha y dijo, doña Leti, yo no quiero venir, pero él me mandó a cobrarle porque el hotel y que la comida. Y que quien. Y pues para eso es el dinero que le pagué. O sea, en el contrato no hablamos de que yo tenía que pagarle sus gastos, sino más lo que él le dijo que me iba a cobrar. La primera vez que él vino, es cuánto tenía que pedirme dinero, porque metió más gente la primera vez. Y siempre me dijo, la primera vez, ponga mi foto a grande, grande, lo más grande que pueda. Él tiene esa obsesión. Y cosa que está bien. No, y el problema es que, por ejemplo, ahorita están comentando ahí que cómo me permito que usted esté hablando de él. A ver, y por qué no les entra aquí, y por qué no se pueden pensar que él permite que el viejillo que trabaja con él, la IS Security, hable de mí. ¿Qué? ¿Por qué permites que yo hable? Pues yo me presté. Sí, usted me comentó, yo lo admití en vivo. Tú no me metiste a fuerza. No. Tú no me citaste. Yo estoy tomando la solicitud y usted está de acuerdo, ¿ah? Sí. Y a ver. Yo lo que quiero, yo estoy aquí, para que sepan, borregos o no borregos. Yo estoy aquí porque yo lo que yo quiero ver es que la familia se una como familia, que cuiden a su madre todos juntos como hermanos. No, uno sí, otro no. Y él, pero es que la verdad, él habló muy mal de su mamá. Ha hecho lo que ha hecho su mamá. Pues parece que le quedó como, ¿por qué no recibió ayuda? Si estaba tan afectado. Mira, todos mentimos. Yo mentía rompo de casa en casa en México. Fíjense que es bueno. Yo fui con psicólogos en la Patzingán. Llevo un curso. Por eso, yo a veces también le pienso un poquito y yo pues digo siempre primero la familia, primero mi mamá. Porque el dinero se acaba. Todo se acaba. La verdad es para siempre. Yo vine porque tenía ganas de conocer para acá y porque quería tocar con él. Pero yo no creo que yo... Esto es mi presupuesto. Yo salí porque yo miro una madre abandonada por él. Ajá. Una madre que en su tiempo sí falló, sí falló. Pero todos ustedes la perdonaron menos él. Según para perdonarla la mandó a traer, pero más bien le estaba sirviendo de contenido porque hizo contenido hablando mal de ella. Sí. Mejor ver este contenido, pero hablando bien de ella. Mira, hubiera subido mucho. Hasta yo lo hubiera seguido si lo hubiera sacado, si lo hubiera ayudado en la ayuda que ella necesita. Sí. Todos nosotros en la familia tenemos una persona que nos falla y que usa sustancias. Todo eso, alcoholismo y todo eso. Y tenemos que ayudarnos porque es una enfermedad, pero también tienen que poner de su parte, ¿verdad? Sí. Pero no por eso decir, no, no, así lo que él dijo de ella, no quiero ni lo voy a repetir, no me quede, no. Se me hace muy cruel. No, porque está mal. Entonces vas y tratas de salvar a una señora del basudero que estaba viviendo en un basudero. Sí, yo estaba. Pero a tu propia madre la estás categorizando de lo peor. Entonces te contradices. Levantó a una mujer de un, de homeless, a muchos, para grabar. Me acuerdo de la señora, doña Chayo. La señora, doña Chayo. Luego ella, ¿ya ves lo que dijo? Muchas cosas. O sea, si quieres ser tan perrón, tan chingón, yo te reto a que te arregles con tu madre y tus hermanos. Yo sé que él va a ver este video. Si quieres ser el chingón de chingones, el rey, levanta a tu familia, compadrito. Rey de reyes. Levanta a tu familia. Si no levantas a tu familia. Toda la borregada está mal. Que una persona, para ser humano, primero levanta a su familia y luego levanta lo que quiera. Lo que pasa es que las que están a favor de él y todo le parece, es porque ellas son iguales esas personas. No tanto que sean iguales, Freddy. Es que no están viendo las dos caras. No comprenden. No comprenden y juzgan. No comprenden. Yo puedo ver, yo puedo ver que no comprenden, Freddy. Porque si de veras comprendieran, ellos mismos le exigieran a él, oye, nos gusta tu contenido, que das comida, que das colchas, que llevaste a este señor a un salón de belleza y qué señorón. Y luego se armó el pedo. Después del salón de belleza, todo se revoloteó. Y se pusieron a atacarse otro que la quería ayudar. ¿Qué tiene? Si esa persona está en la calle, la puede ayudar todo el que pase por ahí. Todo el que pase por ahí la puede ayudar. Yo lo reto a él, si de veras él quiere recuperar todo lo que está perdiendo, que recupere primero su familia y luego que recupere lo que él anda queriendo recuperar. Lo va a recuperar más fácil que por tanto, como se está por tanto. Y yo no estoy ni poniendo ni quitándole nada aquí de lo que sucedió. Y él habla de que pruebas, yo tengo pruebas. Y no le estoy enseñando porque yo no estoy tratando de ¡Ay, soy víctima del mal! No. Yo no soy víctima de nadie. Yo dejo que la gente llegue hasta donde yo quiera. Cuando se pasan de esa línea, entonces le damos. Pero mientras que no se pase de esa línea, no vamos a ningún lado. Yo lo que le doy, yo le aconsejo a él, recupera tu familia, rey. Recupera tu familia. Y yo misma te doy cinco estrellas. Si no las encuentro, te bajo a las cabronas a ver de qué cielo. Pero mientras que él no haga eso, él sigue siendo lo que yo tengo en videos grabado aquí. Él sigue siendo lo que yo conocí en esa última tocara del 2015. Él sigue siendo la misma persona que no ha campeado. No ha campeado. Y él ordena a la gente, porque si no ordenaba a la gente, ¿qué? ¿Por qué esa gente vino aquí? Mira, por la buena, mántale el dinero. Y en ese tiempo, él no era influencer, él no era nadie. Ajá. En ese tiempo, él no era influencer, él no era, era un don nadie. Un don nadie que yo le di la oportunidad de pisar aquí. Sí, pues yo me acuerdo cuando él ya tenía como 6 mil seguidores y se le conectaban 80, 60 personas. Que logró tener una página por sus recetas. Qué bueno. Que logró tener, que logró tener los millones y millones. Qué bueno. ¿Sí me entiendes? Pero en ese contenido, le falló a su familia. Te voy a dar un pequeño ejemplo y que la gente, para que la gente sepa que existen hermanos, hermanas que sí se pasan. Yo traje una hermana mía en el 95 para ayudarla porque tenía un problemón donde estaba perdiendo su casa. Yo la dejé venir para trabajar conmigo. A mí siempre me ha ido bien en todo. Yo soy comerciante, yo hago bailes, yo tengo un restaurante, yo tengo un nightclub, yo vendo productos, yo vendo, yo tengo un website, yo tengo mi mi línea del tarot. ¿Sí o no, Freddy? Sí. Tengo mi línea del tarot, donde tengo mucho éxito, tú bien lo sabes. Y ni siquiera la estoy mencionando aquí porque yo no estoy buscando seguidores, yo no estoy buscando nada. Yo nomás, Freddy, te estoy apoyando a ti porque yo quiero animarte a ti y a toda tu familia ojalá que nunca les falte tu madre ni a ti ni a él ni a tus hermanos porque entonces va a ser muy tarde para recuperar lo que ahorita tienen, tienen familia. A tu madre, yo la tuviera, Freddy, en un palacio. Y él me aventó a la madre, Freddy, a cuatro días de que mi madre murió. ¿Tú crees que eso tiene perdón? El único que yo quiero es que él salve a su madre y que la tenga en un palacio, en ese palacio que tiene, Freddy. Si tú tuvieras ese palacio, tú la tuvieras ahí, Freddy. Si yo no, su recámara, ella decidió irse porque ya, ya que se queda, Freddy, si la está exhibiendo. ¿Qué quisiera yo? Y hice muy poquitos errores con mi madre que yo los quiero reparar, que porque soy una persona que trabajo mucho, soy como una workaholic, una persona que estoy adicta al trabajo y tú lo sabes. Descuidé a mi madre, pero el dinero nunca le faltó. Mi dinero nunca le faltó y eso no es lo que ella quería. ella me quería ahí, Freddy. Entonces yo miro, yo miro todo esto y yo digo, ay, qué equivocado estás. No seas influencer porque ayudas a la gente de la calle, regalaste colchas, comidas, llevaste a una señora a un salón de belleza, ayudaste a todo, ayuda a tu familia, sube por humano con tu sangre, con lo que te corre la sangre, no con lo que encuentras en la calle para hacer un video. ¿Cuánta gente ayuda a uno? ¿Cuánta gente ayuda a uno y no no lo transmite uno? ¿Cuánta gente? Yo creo que cada vez que voy al correo a echar mis paquetitos de lo que me ordena la gente, ahí hay señores en silla de ruedas, hay homeless, sean lo que sean, yo les doy a los que se miran mal, les digo, hey, ahí estoy a media cuadra, vente conmigo para darte una cajita de comida. Dinero yo a ti no te doy, pero el señor que está en silla de ruedas sí le doy dinero. A una señora que perdió su casa y yo no sé, la señora también se pelea con los vecinos mucho porque estaba comenzando a tener old timers y no se quiere internar en un internado gratis, tú sabes, ella prefiere entrar en las calles Freddy y ella todos los días viene por su comidita y hay veces le tengo un dinero y fui a hablar con el hotel que está a cuatro cuadras aquí, esta señora dale un cuarto conseguir sponsors y cada quien va y paga su dinero ahí, una semana pago yo otra semana así y luego y luego le hablé y le dije este señor está enfermita dice Leti la buscamos está en las calles y no se quiere internar tiene que firmar no la puedes levantar a fuerza dijo ok sabes cómo se me ha duplicado el dinero de que yo ayudo a esa señora y al otro señor y a otros así Freddy se me ha duplicado yo no voy al hotel a pagar la cuenta de la señora y me dan un rebaje ¿verdad? no me cobran todo se me ha duplicado un 40% Freddy por la buena intención si quieren que lo publico yo no yo nunca voy a hablar algo que no existe no me queda ni lo necesito no estoy buscando seguidores si tengo 10 20 30 100 70 mil me ha costado y son orgánicos no son de la granja es más yo no compro publicidad porque yo quiero mis seguidores orgánicos de de mis páginas mira me mataron mira Freddy un bote de miel orgánico porque también también ando un poquito malita aquí está mi té mira la sobrina su sobrina de mi esposo me mantó miel grité mucho porque vino la banda maguey el sábado y yo grité y grité eterno enamorado me gusta mucho y los hice que cantaron dos veces eterno enamorado para yo gritar hasta que se me fue la voz quien te acarició que te acarició de tu eterno enamorado de tu corazón y uno se la cree uno tú sabes estaba chiquillo yo morrillo como le llaman así siempre se llama morrillo chiquillo cuando escuchaba esas rolas me gustaban entonces gente yo estoy aquí este porque yo sé que tarde tu hermano va a ver este video y yo estoy aquí para 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 darle el mensaje y que recuerde esa palabra que me dijo no fue fácil y lo más difícil es que quedó grabado en video Freddy un hombre y deja para tu sorpresa me vale madre lo que me estás diciendo y sabes que ya iba a abrir el cajón y le iba a dar los 500 pesos en eso me aventa la madre fíjate ya se los iba a dar dije pobre cabrón dije dije pobrecito dije bueno en qué dijo pues es que ya me gasté que había arreglado el carro porque yo le había amantado la mitad del dinero down payment tú sabes y el carro y que quién sabe qué y que tuvo problemas para venir si no sé qué me inventaba tú sabes a lo mejor sí pasó y a lo mejor no que tuvo que componer su carro para venir si él no hubiera aventado la madre si le hubiera dado el dinero fíjate que sí fíjate que sí fue una fracción de segundos que él me falló lo hubiera dado el dinero lo hubiera lo hubiera dado el dinero lo hubiera vuelto a contratar ya con un contrato especificado esto aquí esto acá y tal vez este ahorita lo que él cobra o sea me han platicado que lugares va por puerta porque pues no mete la gente que uno necesita para pagar lo que él pide ahorita yo como empresaria seriamente pues lo digo si lo lo metiera pues y luego pues hay artistas y se va a pedir poner su su acordeón a todo lo largo del poste pues está cabrón porque pues uno tiene que acomodar bien el show imagínate que que lo meto con la banta maguey va a querer que suba él y la banta maguey acá en chiquito abajo no pues entonces imagina me iba a querer cobrar más que la banta maguey pues no 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 se trata de eso estamos bien Freddy estamos a ver cómo le va mañana con su con su con sus cosas que él tiene que arreglar mañana yo no sé cómo está pero a todos nos consta que que su mascota si estaba sufriendo ahí la neta sí sí estaba en malas manos sí pero mañana eso pues se va a comprobar allá allá es donde él se debe de preparar porque estar en una en un juzgado no es cualquier cosa y ahí él va a hablar de que tú le echas de que todos le echan el juez no va a querer hablar cuánta gente habla mal de él se va a hablar de la de su mascota y hasta ahí sí a ellos no les interesa la pregunta más no no les interesa que tú y yo estamos aquí de modo que saque el video que yo que yo estoy aquí porque tú me invitaste tú no me invitaste yo te dije ah mira aquí ok vamos a salir otra vez juntos porque la otra vez yo salí sola que tiene al ratito te voy a echar las cartas en mi página Freddy sí 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 me meto sí 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 te voy a echar las cartas en mi página a ver tu futuro a ver a ver dónde vas a parar sí actúa bien este actúa con fe mucha fe el que tiene fe y y empeña todo su tiempo en crecer sin utilizar a nadie más que tu talento esas son las gentes que suben gentes que que escriben sus canciones y componen su música y y ese es el contenido que él debe de subir yo andando con él yo me iba a poner hasta una basecita perdón como esta y grabarme yo estaba en el solo con dejarlo así grabando todo el rato ya ya cortarlos pues subirme videos pero algo subirme videos a mi gusto si me entiende pero pues yo solo me iba a grabar así con la basecita este todos los mi compa Samuel de banda Cuisillos él siempre graba sube mucho se la pasa subiendo videos a su tiktok a su instagram a su facebook hasta página y Rogelio cantante Cuisillos y los otros cantantes no le dicen nada yo fui a un evento que me invitó y él grabando y tocando y bailando y todo y ahí estaba el evento y no dicen nada tú sigues subiendo tu contenido la gente te va a apoyar tienes mucho talento ¿cómo se llama tu grupo ahorita? sin prejuicio sin prejuicio ah está bien pues para seguirte ahí apoyarte y una de estas vienes para acá pronto vamos a ir para allá ya ya se está quitando lo frío ya se quitó todo lo frío pronto para ir ahí a la emperadora azteca estuvo bien feo bien feo este frío no hay si mucha gente nos pregunta que cuando vienes a Washington cuando vienes a Washington cuando vienes a Oregon a Oregon vamos a ir pero una fiesta privada que tenemos parece que es el 22 de julio pues cuando vengan allá se pasan para acá ya nos quedan cerquitos pero el problema es que es que el problema el 22 cae en sábado es el problema y usted solamente se ve en los sábados ¿verdad? si es el problema que cae en sábado necesitamos necesitaríamos ver si es en la tarde de ahí le podemos dar para allá y nos acomodamos allá ahí nos quedan unas horas deje y checar porque los que tienen la fecha es el tocayo y la hora ¿cómo ve? espérate espérate voy a saludar con la gente no estoy transmitiendo aquí no 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 estoy transmitiendo ya sabes ajá no acá está la estrella transmitiendo no hombre ya tengo un ruidazo ya ajá pues está bien Freddy voy a checar ahorita con los compañeros porque me marcó ese del acordeón para checar a qué hora vamos a empezar ahí es fiesta privada estamos en la tarde hay modo de darle para allá hay modo de darle para allá pues a ver a ver platicamos entre semana a ver que vamos a invitar al toro loco si mételo yo quiero saludar aquí está ahorita si pues dice que inviten al toro loco no no pero no está ahorita aquí no nos está si no me hubiera comentado el toro loco no me ha mandado la solicitud no no está aquí alguien dijo metan al toro loco ahí si si me hablo bien con él pero lo que pasa no sé si está despierto toro loco déjale le mando un mensaje no qué dice si me contesta ahorita es que está despierto a ver es que él ahí anda vive pues son como dos horas más aquí yo tengo van a ser las 10 de la noche aquí ¿a poco sí? sí no pues es la misma hora que aquí falta un minuto sí ¿verdad? sí es la misma hora le estoy mandando un mensaje si me contesto ahorita este es que si está despierto pero no le llegan se pusieron una palomita va a estar dormido pero sí lo puedo invitar de hecho el día que me conté si para mañana lo puedo invitar a uno en vivo y así a cotorrear un rato sí invita gente tú invita gente entonces Freddy este eso pasó como te digo con tu hermano en el 2015 desde ahí oye ya le dimos la vuelta toda la cuadra y yo todavía el 2015 y la verdad este él sí es así como lo pintamos él sí es así y y y eso le puede perjudicar y le está perjudicando le está perjudicando y y comienza a echar la culpa a a ti y a otros de sus acciones entonces ponte ponte a a observar dónde está la falla la falla es que se se descarrila sí se descarrila completamente no y como o sea la culpa a mí como si él fuera un niño la gente grande cada quien le pasan cosas por sus acciones o sea ahora eso de que creció ven volianto ven entiendo de niño abandonado todo eso todos nosotros tú yo los que venimos de allá venimos nos ganamos la vida desde chiquitos nadie quiere escuchar mi historia yo de casa en casa estaba vendiendo ropa americana a los nueve años y tenía mi clientela en abonos vendía ropa en abonos de casa en casa mi madre trabajaba mucho todos trabajaban unos estudiaban otros trabajábamos unos llegábamos primero a la casa y otros mucho más tarde eso no es novedad que trabajaste para ganarte la vida todos trabajamos todos 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 tuvimos que ganarnos lo que vestíamos lo que calzábamos y éramos familia grande igual que ustedes y comíamos lo que lo que alcanzaba si ahora nos va bien pues que bueno que padre y como nos va bien hay que compartirlo con el que de veras necesita porque cuando compartimos se duplica se duplica si se duplica pues está bien Freddy te dejo si voy a saludarlos por platicando voy a saludarlos un poquito y también después ya creo que tú me desconectas va si yo la puedo desconectar también aquí ok cuando tú me desconectas porque voy a pues voy a comenzar mi programa si y tú ahí y yo comienzo mi programa y luego me mandas invitación en la en la página si con eso si se me sacó eh ahorita me meto y busco su página de usted ahorita te enseño a donde te vas a ir y te voy a me manda me manda la captura en whatsapp y cómo es posible Ira Ira cómo es posible que que sales ahí te acuerdas la foto que te tomé cuando andamos calando parece 17 de octubre del 21 es cuánto veniste aquí Ira 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 cómo dime tú yo no lo tenía preparado yo estaba viendo acá Ira ahí saliste Ira te voy a enseñar ahí está la chamón ahí te voy a echar las cartas ajá mire así dice quedé con el compa Luis el que fue conmigo allá a tocar esta vez quedamos de ir a las 10 pero no me he marcado de acompañarla al gin este le voy a marcar por mientras ahorita terminar el envío si sí vamos a ir este en lo que voy manejando yo le yo este si me tardo en entrar es porque voy manejando ya aquí voy a aquí voy a estar una hora con mi gente ya si voy con el envío y llegando al gin allá lo puedo allá puedo entrar con usted ahí le mando la suerte dice Ira dice José Torres es más grande pues qué bueno que es grande y puede crecer mucho más pues sí puede 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 como que suba puede como que baje sí igual que nosotros podemos subir podemos bajar dígale que no estamos jugando competencia con nadie no estamos compitiendo no estamos compitiendo ese que dice que que tu hermano es grande pues él lo hizo hizo grande dice corrido compito con nadie compito conmigo mismo consejo de mi santa madre no copes a nadie sea auténtico dicen aquí si es más grande tiene más años no pues eso también y si es grande pues lo felicito lo felicito porque es grande con 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 ellos pero pues conmigo no porque me aventó la madre cuando mi madre murió y si la gente aprueba la gente aprueba que él me haga faltado el respeto así cuando yo estaba de luto acababa de perder mi madre si la gente aprueba eso yo no quiero conocer esa gente a mí no me arrimes esa gente no yo quiero gente orgánica gente que tenga buen corazón que sepa pensar entre el bien y el mal que sepan diferenciar entre esto esto estuvo bien esto estuvo mal estás pentejo güey componte pero no hasta por estar mal le aplauden entonces qué quiere decir que si estuviera chingón como ahorita que fuera grande ahorita viene y me avienta la madre ahorita que él es grande sí sí señor grande aviénteme la madre porque usted es grande ¿no hombre? no nadie es grande para humillar a nadie nadie es grande nadie es más grande que tú o más grande que yo cuando se trata de ser humano no existe la grandeza entonces la humildad no existe y si no eres humilde no eres nadie en esta tierra así como subiste vas a aterrizar los amigos los quiero orgánicos no los quiero de la granja yo no sabía que era en la granja hasta que el otro día me explicaron alguien me habló por teléfono dijeron doña para mañana puede tener mil no me acuerdo cuánto ni les di chance que me dijeran cuánto costaba cada uno no 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 si un amigo hago por día bien merecido pero lo quiero orgánico dice el único grande el único grande es Dios dice aquí este ántale y yo estoy de acuerdo en eso sin Dios no somos mira Freddy sin Dios no somos nada y sin madre cuídate los que tengan su madre ella es la reina de nuestro corazón ella es la que debe tener todas nuestras atenciones y a veces le fallamos porque andamos trabajando con la ambición al dinero cuando uno les estaba yo le estaba dando mucho dinero a mi mamá y ella decía ya ya no me mantes quiero que vengas a verme y que te quedes un mes conmigo mamá eso nunca va a suceder le dije yo tengo un negocio yo tengo un negocio yo tengo usted sabe mamá es imposible yo puedo ir una semana máximo dijo mira Leti ojalá que no se te sequen esas palabras con lágrimas quiero que te vengas ya porque yo me siento mal le dije mamá no me acuerdo que baile iba a tener yo iba a tener un sartín después del baile me voy en el primer avión que salga le dije pues Freddy por quedarme en este baile porque ya ves que yo hago baile pues estamos hablando al otro día mi mamá entró en coma ya no la alcancé consciente cuando llegué ahí he hecho una mierda de arrepentida que hasta tiemplo de acordarme cómo pude campear yo a mi madre por un baile le fallé y no me da vergüenza decirlo no porque es verdad porque es bueno saber es verdad le fallé a mi madre y porque usted se era un pano igual que ustedes lo están viendo aquí no es que no le haya creído Freddy no pensé que la suerte me iba a aplastar no la alcancé consciente la alcancé en coma y eso de que mamá jamás voy a estar un mes a tu lado eso es imposible pues sucedió estuve un mes en el hospital para cuando ella murió fue exactamente un mes como que la vida me lo cobró esas palabras se me secaron hasta ahorita yo fallé como hija a mi madre y fallé y vengo toda destruida y tu hermano por 500 dólares me avienta la madre repítelo repítelo me lo merezco ¿sabes qué? no me importa porque no tengo madre acaba de morir cuatro días se puso fadio pero no le importó me lo siguió gritando así de gacho es tu hermano y si lo tengo el video y tengo todos los textos y yo me puse lista yo grabé todo porque yo hice un reporte y vino gente a como a prevenirme no le sigas no le sigas ¿sabes por qué no le seguí? porque me puse bien mala con la con el luto de mi madre caí enferma me costó un año captar que le fallé mi negocio bajó porque yo no lo podía cuidar yo me puse bien mala la gente que haya perdido su madre saben que uno se pone enfermo y todas las fallas que él según él no debe nada a tu mamá porque él es perfecto él es el señor perfección ¿verdad? pero que recuerde que Dios no quiera que jamás de los jamases que ustedes estén en vida y que les falte su madre porque van a recordar lo que yo les estoy diciendo por una de las fallas que hicimos las vamos a llorar yo yo más pronto que pueda yo pienso ir para allá a ver a mi mamá en cuanto pueda no sé pero pero tengo que ir pronto bueno Freddy ella ya no quiere venir o qué sí sí entonces tráete el lado si quiere yo les dije a estos compas hay que hay que traerle una pero hasta el chuma me bloqueó de whatsapp pues no sé si ya mi carnal José le dijo que me bloqueara pero me bloqueó y le marco a Juan y no me contesta Juan la llamada el único que me contesta es el más chico como ve a pesar de que está más chico él agarra el rollo que somos hermanos que aunque esté peleado con José y él iba con usted todo usted me contesta más bien a ver qué va a suceder vamos porque pues más bien los más grandes Juan y Chuma no contestan porque viven ahí el miedo que le tiene pues ojalá que todo eso se arregle sí yo tengo la esperanza que se va a arreglar porque si de veras eres humano yo lo reto a que no arregle sus redes sociales que arregle su vida primero sí arreglando su vida sus redes se arreglan fíjese ahí le va allá llegamos a salir a golpes cuando estábamos más chicos aquí no salimos a golpes para que él hace tanto de pedo que mi hermano está hablando con las que me tiran eso no me parece que me hable tiene mi número de teléfono carnal no me parece eso si te la quieres llevar bien conmigo no hagas ya con ellas si las saludas detrás de cámara salúdalas no las hacen vivos ok usted también dígale al viejillo que trabaja con usted que no hable mal de mi ahora en las redes en las redes Freddy no nomás hay tres millones de gente no hay mucha gente hay mucha gente se divide la gente hay tres para ti tres para mí le voy a decir como les digo a las fans como dice un músico en Michoacán que te voy a creer dijo Lucio hay más todavía hay más gente hay mucha gente yo si él quiere fíjese yo lo he dicho aquí y se lo he dicho a él que ya se deje de cosas se nos lleve muy bien si él no quiere que le parece algo más de mí que me hable pero que me diga buena onda y yo también le voy a decir a mí también no me va a decir porque no él no nomás me va a decir que no le parece que yo haga yo también tengo que decir mira Freddy Dios quiera que tu mamá nunca les falte o que de repente como a todos nos sorprende se vaya primero que ustedes y se vayan con esa angustia de que sus hijos estaban separados Freddy eso sería un gran dolor para una madre reírse con sus hijos separados sí claro la gente tiene que pensar en eso la gente tiene que pensar espérense aquí hay una familia separada todo porque tú querías abrir ahí comenzó el sí o no porque tú querías abrir una página pero la gente que lo apoya si lo apoyara la verdad le digo una cosa no lo quieren los que según lo apoyan le digo por qué fíjese ahí le va si lo quisiera fíjese más bien usted que no es su fan y que le recordó a su mamá usted le está dando un buen consejo aquí en este video pensándolo bien usted le está dando un buen consejo ¿por qué? porque usted le está diciendo real las cosas con tu hermano con tu mamá con tu familia está con tu familia que es lo mejor y eso que usted no lo apoya y las que lo apoyan no el Judas allá está hablando de ti le meten sin saña y son sus fans hasta mensajes le mandan este video ya se lo mandaron le apuesto sus fans que según lo apoyan y lo quieren van y le dicen que ya está hablando mal que yo estoy hablando mal de él ¿para qué? para picarle la cresta si miran bien el contenido van a ver nos hacen pelear más si de verdad lo quisieran las fans que lo apoyan a él que viene a insultarme le dijeran José es tu hermano ya reino las cosas fuera gente y centrada pero esa gente no está centrada de la cabeza por eso a ellos les encanta vernos pelear si me doy cuenta que si pero es inhumano si gente inhumana pues es inhumano si lo quieran cuando una gente te quiere te va a decir que hagas cosas buenas te va a llamar la atención esto estás haciendo mal si la gente lo quisiera cuando una vez la tía le enseñó cosas de mi que yo estaba platicando tengo un video grabado nunca lo he publicado donde el ingeniero me dijo cosas malas de José bueno él salió mal con los ingenieros antes de que llegara yo ahí también yo no soy culpable bueno yo lo grabé al ingeniero le pedí permiso de grabarlo me dijo que si donde me estaba diciendo muchas cosas de él bueno esta muchacha va en lugar de que no le diga nada o me dijera ay Fede es que José va a venir para acá y van a salir mal en lugar de que salgan mal mejor ir a espérate ya luego platicas con él en otro evento con el muchacho necesito que no esté José porque este aquí está José y va a regresar y va a escuchar y van a salir mal con él aquí pero no en lugar de hacer eso conmigo para que yo no saliera mal con José si lo quisieron a José para que no se metan problemas pero no fue y le dijo que estábamos hablando de él y José llegó bien enojado buscando el efecto al ingeniero y regañándome a mí si la tía Karin lo quisiera en lugar de decirle oye tu hermano ya está haciendo eso al decirle eso saben que José va a ir a buscar texto y se va a meter en problemas pero la gente no piensa eso antes más fue y le dijo que ya estábamos hablando y ya vienen los problemas la gente cuando la gente te quiere quieren que no te metas en problemas te dan buenos consejos cuando la gente te quiere yo estoy dando bien consejo a todos ustedes en parejo parejo y usted que no lo apoya y que le recordó su mamá y usted más bien usted le está dando un buen consejo que sus fans que sus fans que lo apoyan según ya ves de hacerlo que se arregle conmigo y que esté con mi mamá y que esté en los Estados Unidos más bien van y le dicen que yo lo dé para que siga peleando conmigo y ya para despedirme porque tengo que hacer mi programa ya me voy a marcar a este compa a quien a Luis me estoy esperando porque vamos que a las 10 ya son las 10.21 no quiero pasar y no necesito antes de para despedirme de este programa no tengo ganas no quiero pasar no quiero perder mi tiempo que vengan porque hice este video como el otra vez que vengan a poner sujeta diciendo que son fans y que y que tú sabes que me que que algo me va a salir mal yo no necesito eso yo no necesito si sus fans lo apoyan apóyenlo apláudale allá en su página de él levántenlo ayúdenlo a que fabriquen más de lo que él se dedica pero bueno pero si no quieren que le den buenos consejos de que esté bien con la familia claro claro si es que no quiero no quiero porque recuerden que esta es mi casa esta es mi propiedad estas son mis cámaras esta es mi seguridad esta es mi vida privada esta es mi vida privada si yo no me meto en tu vida privada tú no te metes en la mía ok así es yo me me animé a conectarme para dar mi punto de vista porque la otra vez me atacaron mucho y dije yo no otra vez nada no no creo que tenga la paciencia y no creo creo que la gente tiene ningún derecho de venir a poner la jeta por alguien que no conocen no me conocen a mí no lo conocen a él miren calladitos se miran bien bonitos yo yo los respeto ustedes observen lo que yo hablé dice un pruébalo 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 como decía Benito Juárez el derecho al respeto ajeno es la paz esa gente que no quiere o sea si no quieren que usted le insulte que usted se enoje y los insulte que la respeten a usted en su en vivo no pues la gente me respeta yo tengo yo tengo mucho respeto en en mi página en mi negocio las personas que apoyan a él pues yo tengo mucho más respeto de toda la gente y nadie me utiliza a mí para para armar un chisme y ser la diversión de nadie la gente me utiliza a mí para consejos para como guía para tranquilizar entretener tranquilizar como guía como consejera ya ya me escucharon ya tenemos que una hora aquí no ya no te creo no te creo Freddy ni yo me la creo ya me fijé porque oh my gosh nunca había durado en ese vivo así tanto no y podemos darle hasta las 6 de la mañana y hablamos bien ponte a pensar hablamos de tu carrera de mi carrera de lo que yo quisiera ver yo lo quiero ver Freddy agárrense todos un cancel en grupo sí alguien un mediante alguien en medio de ustedes que que los junte y y y y que levanten bien alto a tu madrecita la tengan en un en el palacio que ella merece no estoy hablando de una casa en el palacio de tu corazón de eso estoy hablando yo si yo pudiera regresar el tiempo atrás si hubiera cerrado ese baile yo me hubiera ido con mi madre como me lo estaba pidiendo yo campeé a mi madre por un mentigo baile Freddy y sabes cuántos años me está costando lágrimas ese luto conmigo no se va a terminar Freddy porque yo le fallé a mi madre yo no quiero que ustedes fallen porque yo los estimo Freddy yo no conozco a tus hermanos ni a la tía Kari ni nada pero adentro de mí yo no soy una persona yo no estoy aquí insinuando ay vamos a atacarnos vamos a ver quién tiene más poder no 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 tú eres igual que yo y tenemos los mismos sentimientos y el mismo respeto a la vida la ley de la vida es protege a tu próximo como a ti mismo tu sangre Freddy no yo soy el rey yo soy el poderoso no me toques si demuestras que eres humilde así de amigos te van a seguir lo original no una persona que lo siguen millones por un contenido en el que mucha familia lo mira y hay contenido que a veces no está muy bueno que vas a hacer contenido gacho pues sale en la noche cuando se duermen los huercos porque le está uno enseñando a atacar 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 y qué y cuántos oye la mente truena de tanto estar y qué le voy a decir y esta gente viene conmigo y va a atacarlo te va a trunar el cerebro de tanto estar planeando que te ataquen aquel y ataquen aquel bájenlo súbanlo este día sí este día no no se duerme más tranquilo cuanto no atacas a nadie ni nadie te ataca sí o no no atacas a nadie ni nadie te ataca a ti hayan todos la vida sabes una cosa la vida tenemos que saber el significado venimos a trabajar a ganarnos un puesto a triunfar y para triunfar entre más original es uno mejor nos va y te dejo Freddy porque ya me están escribe escribe está bien ahí estamos saludos a todos que Dios me lo mantiga aquí está ya le mando gracias bye bye gracias bye a ver no puedo no puedo sacarla déjame ver cómo me saco yo no le aparece una crucecita ahí una X tampoco ahí en la esquinita no le parece eliminar estoy buscando la oh ya la miré ok ya ok buenas noches bye 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 ay que dono pues tú bueno la señora tiene mucha plática la verdad y mi respeto es para allá si si se me fue rápido el tiempo aquí descansen todos buenas noches voy a marcar aquí el compa Luis ya mañana les hago otro en vivo ese tiempo se me ha descubierto en la garganta si no ya ha pasado porque ando como afoniquillo y se me amanezco muy ronco pues ya me espero para pasado mañana sale descansen buenas noches y ahorita les voy a contestar ahí los comentarios la horita velés si tu largo nunca he durado tanto pero pues está buena la plática con la señora vale ahí estamos buenas noches ahí les contesto gracias por quedarse hasta el final vale ahí nos vemos vamos